Lo que es bueno, siempre es maravilloso, la vida es hermosa. Mi nombre es Jesús John Velasco Isado, del glorioso Colegio Juan Espinosa Medrano de Andahuaylas. Presento mi video con mucho cariño, que se titula Sueños del Alma. El año en que se detuvo el tiempo, dejamos de hacer todas nuestras actividades por la presencia de la pandemia COVID-19. Y es muy cierto, hemos sentido miedo, tristeza y dolor, pero gracias a Dios tenemos la actitud, la capacidad, la valentía y la fuerza necesaria para poder superarlo. Porque somos los ciudadanos del Bicentenario. La motivación es la fuerza que nos hace creer en lo que hacemos y que nos da aliento, ánimo y fuerza para seguir adelante. En este Bicentenario, los ciudadanos tenemos que empezar a creer en los demás. Reflexionemos todos unidos por un futuro mejor, donde esté libre de discriminación, resentimientos y de estereotipos. Por un futuro donde exista igualdad de oportunidades. Donde cada uno cumpla con sus deberes y derechos como ciudadanos, valorando nuestra cultura e idioma. Por ello, escuchemos la voz de nuestro corazón. Sin duda, somos el presente y el futuro de nuestro país. Por ende, contagiemos de amor y de respeto entre nosotros. Demostremos al mundo que el Perú guarda historias maravillosas. Inmensos montes y nevados que acarician los cielos. Un océano pacífico que baña las doradas arenas de la costa. Con una selva rica en flora y en fauna. Así es mi Perú. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de nuestro país? La vida es una sola. Cultivemos paz, respeto y amor. Siempre de la mano de los valores. Para que en el futuro se logre una buena convivencia armoniosa. Como dice el pensamiento, eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los hombres. De ser así, este Bicentenario será el comienzo de un nuevo Perú unido y solidario. De esta manera, estaremos demostrando que amamos a nuestra patria de todo corazón. ¡Viva los jóvenes del presente y del futuro! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.